Es el gobierno 701 Y... Amanecemos hoy Hoy es lunes 17 de diciembre del año 2018 A pocos días ya, queda poco para finalizar el 2019, señores Y vámonos directo al grano, nos trasladamos ayer para la barranquita Donde tuvimos un pequeño reencuentro con muchos compañeros, musicólogos Claro que sí, señores Para no hacer el gobierno tan largo, ya que mucha gente se me ha quejado Nos vamos directo al grano Vamos a empezar con la cosita HD Pero antes de la cosita, quiero felicitar nuevamente A la gente del Team La Matica, la gente del Gago, la gente de Luis Pangú Claro que sí, que ayer demostraron poder y calidad de sonido Claro que sí A pesar de que fue por poco tiempo Pero nada, a esa gente hay que darle banda de camión en su categoría Lo que era la guagua de Luis Pangú El antes y después Coño Una guagua que ha dejado a muchos con la boca abierta Igual que la del Gago A nivel de calidad A nivel de fuerza A nivel de sonido Hay que felicitar a la gente de La Matica Claro que sí, mucha banda de camión Claro que sí, vamos a ver qué pasaría En un futuro enfrentándose a otro proyecto de su categoría 818 IPAL Ya que estos vehículos han cambiado bastante a nivel de fuerza y calidad Señores Vamos a hablar de la cosita HD del Team Magia Claro que sí Ayer la cosita HD No fue que nadie me lo contó Yo estuve ahí Estuve con más personas Medio a medio Estuvo un pequeño encuentro con los nazis Con una 421 IPAL En Astroban Claro que sí Con nata en el radio La cosita Dueño de proyecto Tocando su radio Que tengo que admitir Que este hombre Toca su guagua Igual que cualquier o mejor instalador Hay que darle mérito A quien mérito merece El Team Nazi sabe Que goza de mi respeto Y Sandy también lo sabe Claro que sí No podemos ocultarle El sol con un dedo a nadie Que el maestro Sandy Es uno de los instaladores De los oponentes Más fuerte del momento Claro que sí No podemos ocultarle eso a nadie Pero ayer no fue el mejor día Con una 4IPAL de 21 Frente a la cosita Por lo cual Debo de decir la verdad La verdad Debe de ser dicha Le humearon los bajos A esa guagua A la que estaba tocando nata No sé si falló No sé si quemó un bajo Pero Huelía mucho Y botó mucho humo Pero nada No vi que chipió Ni nada Pero debo de decir La verdad Ayer La cosita HD Del Team Magia A La 421 IPAL En Astroban De los nazis La cosita Le metió la niema Claro que sí Le dio una batida De bim bim A esa 421 IPAL Del Team Nazi La cosita Le decían ayer Mandí Cosita Mandingo Pero claro que sí Ese hombre ayer Le metió la niema Con todigrano A nata En esa 421 IPAL En Astroban La cosita HD Claro que sí La verdad Debe de ser dicha Independientemente De este encuentro Vámonos A lo que todo el mundo Estaba esperando Pero antes de todo La cosita Wings La cosita Champion En 421 IPAL Ayer En la barranquita Metiéndole la niema A esta guagua Tengo que decir Que Eh La guagua De La Astroban De los nazis Tenía mejor alta La cosita Más bajo Claro que sí No tenía tanta harta Hay que meterle Cocorotos O no Que se yo Los bajos de la cosita Muy fuerte Arriba hay que trabajarle Pero independientemente Le metió la niema La verdad Debe de ser dicha Cosita Wings Cosita Champion Señores Vamos a lo que todo el mundo Está esperando El encuentro De La ponchera Perla negra Y Chencho Reencuentro de grande Entre los grandes Donde ayer Se dieron cita En la barranquita Claro que sí Nada Que te puedo decir De estos proyectos Banda de camión Al camión de Chencho A nivel de mucho aguante A pesar de que tocaba Desalineado Pero Coño Ese hombre Tiene un aguante Que Dios lo bendiga No es todo el mundo Que le puede caer atrás A Chencho Claro que sí Vamos a obviar A Chencho Y vámonos En la categoría 12-21 IPAL Donde ayer La perla negra La sentí con Que se yo Los bajos Que se yo Más potentes Pero tenía fallos No estaba completa No sé Qué era lo que pasaba Las vocales Se iban Entraban No sé Nada Vamos a obviar La perla negra No fue el día De la perla negra A pesar de que Tenía un bajo Descomunal Vámonos Con la nazi Y La ponchera Reencuentro De Dani ponchera Versus Sandy bonilla Team nazi Manauri Y sabe Que también Le he dado Su mérito En los momentos Que se lo ha ganado También Tengo que felicitar Al mago Porque independientemente Se enfrentó Se enfrentó A dos proyectos No es todo el mundo Que tiene la cachaza Los cojones De ver tres proyectos Frente a ti Independientemente Joan perla negra Respetó Nunca le prendió La ponchera Pero el encuentro Fue entre la nazi Y la ponchera A pesar de que Chencho Tiene una guerra Que se yo Con Dani ponchera Esto es algo personal Chencho y Dani ponchera Pero nada Manauri Se fue a la guerra Peleó Se supo defender Le tengo que hacer Un llamado A Dani ponchera Sortarle más La guagua A Manauri Music O que no toque Una de las dos Usted quiere estar En la palestra pública Bueno pues entonces Para que usted Armo ese proyecto Tan grande Para tenerlo guardado Olvídese del mundo Dele ese proyecto Al mago Y que el mago Haga lo que sabe hacer Vamos a dejarnos De la 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 Mucho hizo Manauri Ayer Que se fajó Claro que si Coño Hay que darle banda Claro que si Pero tengo que decir La verdad Ustedes saben Que en un chipeo Callejero El que falla Pierde Y no tanto Por fallos Cuando hablamos De calidad De sonido Hay que darle banda A la Nazi Un proyecto Que está En el medio Todo el tiempo No hay forma Con la Nazi Lamentablemente En un chipeo Callejero El que falla Pierde Por lo cual Debo decir La verdad La verdad Debe de ser dicha Ayer La Nazi De Sandy Bonilla A la ponchera De Danny Ponchera Team magia Sandy Bonilla El nazi A la ponchera Le metió Le metió La niema Claro que si Le metió En la niema Claro que si Independientemente De que Ha cambiado Mucho La ponchera Poco hizo O mucho Hizo el mago Que la sacó Demostró Y dejó A mucha gente Con la boca abierta Pero Sandy Bonilla Lamentablemente Le metió La niema La ponchera No pudo Con la nazi Claro que si Se supo defender Mucha fuerza Pero la nazi Independientemente Fuerza Y calidad La nazi Wings La nazi Champion Ayer Sandy Bonilla Le metió La niema A Danny Ponchera Team magia El nazi Coronó En la categoría 12-21 Ypal La mejor De las 12 bajos Del momento Hoy En día La nazi De Sandy Bonilla La nazi Wings La nazi Champion Dándole Bastida De niema También A la ponchera Del team magia Pero también Tengo que felicitar Al mago Que se ha fajado La guagua De un cambio Tremendo Hay que seguir Trabajando Vamos a ver Que pasaría Más adelante Amarrar a Dani Con soga Y llevarse La guagua Secuestrada Hay que Hay problemas Con la ponchera Vamos a ver Que pasaría En un futuro Pero independientemente De todo Lamentablemente La nazi Coronó ayer En los 12 bajos De 21 Ypal La nazi Wings La nazi Champion La mejor 1221 Ypal Del momento Independientemente De todo Sandy Bonilla La nazi Claro que si Estos fueron Los parciales Del gobierno Claro que si Y así terminamos El gobierno Del musicólogo Tremendo evento Power Te felicito Tremendo evento Muchas felicidades Y seguir apoyando La barranquita El espacio El espacio Más importante Del momento La barranquita De Power Eventos Claro que si Así terminamos El gobierno Del musicólogo Excelente evento Claro que si Hay que decir La verdad Y vamos a unos cortos Comerciales Y volvemos En breve Llévatelo Cundo